¡Eso! ¡Gracias y así! ¡Gracias y alegría! ¡Con cariño! ¡Está preso! ¡Gracias y así! 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 ¡Puesen! ¡Puesen! ¡Adiós! No voy a llegar tarde, nerviosa y el dedo gozado Que por tu actitud se denota que estuve a tu lado No me gustaré si tenés otro amor en tu vida Pero dime si debo cambiar Tantas veces lo voy a intentar Y el tiempo antigo camina Con mi compadre toda tu fantasía Pero dime amor Me derruba tu corazón Dime que el tiempo camina Con mi compadre toda tu fantasía Pero dime amor Me derruba tu corazón Dímelo por favor Dímelo Cumbia, 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 cumbia Saludos a Bolivia, mi familia, mi hermano, mi casa Te quiero Saludos a mi madre Sí Ya sabes España, Málaga Sí ¡Esta! Dime que el tiempo camina Pero dime amor Dime que te roba tu corazón Dime que contigo camina No quiero cobrarte toda tu fantasía Pero dime amor Que te roba tu corazón Dímelo por favor Dímelo Las palmitas, las palmitas, las palmitas Sí, sí, es una Así, así ¡Esta! ¡Goladreo! Un besito grande para ti Vaya, un besito marido ¡Tarona! ¡Junca, risco! ¡Risa, en el cielo! ¡Venga, venga, cerveza! ¡Para no mirame ella! ¡Venga, venga, cerveza! ¡Para olvidarme de ella! ¡Traigan, traigan cerveza! ¡Y ese coro! ¡Para olvidarme de ella! ¡Traigan, traigan cerveza! ¡Un vinito de un licor! ¡Quiero olvidarme de esa! ¡Qué gracia, nadie me engañó! ¡Qué sí! ¡Es un ciclo! ¡Se canse con el señolión! ¡Sí! ¡Qué gracia, nadie me engañó! ¡Qué gracia, nadie me engañó! ¡Qué gracia, nadie me engañó! ¡Venga, traigan cerveza! Para olvidar de pensar Tensorera, tensera, mentidosa Maldita nena, ingrata, validosa Creída, maldita nena Tenga más sedes, en mi te gusta, en mi te gusta Esta nena va a dar un dolor que le pegará Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vamos, vamos, vamos Listo Gracias Bajo de pedir, bajo de pedir perdón Si siempre lo volverás a hacer Yo no quiero más, yo no quiero más sufrir Engañarse, ¿qué voy a hacer? Y te acabo Tensorera, tensa, me llegó Por que eras por la noche Que en ella me decías Que estás arrepentido Que te perdón, que te perdón ¿Qué te perdón, que te perdón, que te perdón, que te perdón, mi Dios? ¿Qué te perdón, que te perdón, mi Dios? ¿Qué te perdón, yo no quiero más sufrir ¿Qué te perdón, que 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 te perdón,